¿Estás viendo la pintura más loca de todas? Personajes bastante tomados, un bufón levitando, un ovicio cantando, una moja tocando la uf, y una pequeña barca que sostiene a todos ellos mientras comen, beben y cantan despreocupadamente, aunque estén a la deriva. Esta obra es una dura crítica social. ¿Y quién más podría haber pintado algo tan irreverente en 1503? Solo el Bosco, pintor del tríptico más famoso y perturbador del arte, el Jardín de las Delicias. En esta pintura, el Bosco denuncia los vicios y desenfrenos que incurren a la locura del hombre de su época, por lo que notaremos que cada detalle de la pintura es en realidad un simbolismo, como el mástil que se ha convertido en un árbol y en cuyos ramajes se esconde una figura misteriosa en forma de búho que podría ser el maligno observando los frutos de su esfuerzo en la sociedad, o también que en ese mástil ondea una banderola rosa con una media luna que ha sido interpretada como una alusión a los lunáticos, es decir, los locos, que en realidad constituían el gremio más pobre, desprotegido e imaginado, y que por ello estaban condenados a vagar en un barco sin rumbo fijo. Lo que resulta aún más interesante es que la pintura tal como se conoce hoy en día, es un fragmento de un tríptico que fue cortado en varias partes. La nave de los locos, que se encuentra actualmente en el Museo de Louvre, estaba pintada en una de las alas del retablo, y tiene como dos tercios de su tamaño original. El tercio restante pertenece a la Galería de Arte de la Universidad de Yale, y se exhibe con el título de Alegoría de la Clotonería. El ala del lado opuesto, que más o menos ha conservado toda su longitud, es la muerte de un abad, que hoy en día se encuentra en la Galería Nacional de Washington. Los dos paneles juntos habrían representado los dos extremos de la prodigalidad y la miseria, condenando y caricaturizando a la sociedad del siglo XVI, que según presagios de El Bosco, no haría más que ir cada día en mayor decadencia. El Bosco, no haría más que ir cada día en mayor decadencia.